Yumare, una masacre que pide justicia. En la década de la historia, en la década de los 80, bajo la protección y autorización del expresidente de la República, Jaime Lucinchi, se realizaron numerosos atropellos a la integridad de un importante sector de la población venezolana. Muertes, desapariciones, violaciones a los derechos humanos se cometieron en esta negra etapa de vida democrática de los gobiernos de la Cuarta República. Bajo la mirada del gobierno norteamericano, se planificaron muchos crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica, intromisión que ha dejado huellas imborrables en nuestros pueblos. El 8 de mayo de 1986, nueve ideólogos fueron asesinados por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, en la zona Lavaca, Barlovento, cercano a la población de Yumare, del distrito Bolívar, en el estado Yaracuy. La corriente histórica social Nace en la izquierda revolucionaria venezolana, en la década de los 80. Estaba conformada por jóvenes dirigentes sociales, vecinales, estudiantiles y sindicales, quienes a través de actividades públicas, enarbolaban un proyecto político, cuya base ideológica fundamental estaba constituida por la difusión y práctica en el seno de las comunidades organizadas del pensamiento bolivariano y nacionalista. Las autoridades policiales de la época indicaron que se trató de un enfrentamiento armado de un grupo de la DICIP con un grupo guerrillero. Sin embargo, hay testigos que afirman que esas personas fueron detenidas, torturadas y posteriormente ejecutadas, y luego les colocaron ropas militares encima de su ropa civil por funcionarios de ese organismo policial. Táctica común y permitida dentro del estamento policial. El asesinato de nueve compañeros sacudieron los sentimientos con la misma violencia que doblegaron sus cuerpos. Eran luchadores sociales y promotores del ideal bolivariano. Participaban en la búsqueda de una patria justa para los venezolanos y la unión de los países hermanos. En esta tierra no nos quitaron nunca la sonrisa, no nos compraron nunca la ternura, no nos partirán nunca nuestros sueños, no nos robarán nunca nuestra historia, no nos matarán nunca la alegría, no nos sacarán nunca de la vida, y jamás nos arrancarán de sus entrañas, y siempre quedarán nuestras palabras, naciendo más grandes las sonrisas. Actualmente el tiempo es amigo de la historia. Después de muchos años de aquella masacre, van apareciendo testimonios de verdades que tras una máscara hipócrita, nos ocultaron los gobiernos de la Cuarta República. La impunidad es la madre del crimen. Los familiares, amigos y el pueblo no han perdido las esperanzas de que llegue la justicia ante estos crímenes de lesa humanidad. Culpables. Jaime Lucinchi, Henry López Cisco, Luis Posada Carriles, Octavio Lepaje, Vergenis Veraciarte, Rafael Rojas. Y los directores, asesores de los organismos de seguridad del Estado de esos años. Ejército Nacional, Guardia Nacional, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. Mirando las injusticias y los abusos puestos en prácticas por gobiernos en su nación, pensó que era necesario buscarle coto a la situación. Entonces se fue aprestando con el objeto de algo aportar, tratando de hablar por esos que en esta patria no tienen nada. Mientras tanto en otros sitios iba surgiendo igual situación, debido a que existen seres humanitarios de corazón, que piensan que con sus luchas al desvalido van a ayudar, e ignoran que la canalla no tiene límites en su actuar. Entonces les apresaban, con la intención de acallar las voces de aquellos pocos que se atrevieran a hablar.